BAD BOY ORANGE ¿Tenés una fiesta propia que se llama Más 160? Hago una fiesta que se llama Más 160 que por 10 años fue semanal y ahora es mensual y en diferentes eventos de todas partes del país y de Sudamérica ¿Cómo es el arte de ser DJ para vos? El arte del DJ es el arte de la percepción el arte de la percepción que está compuesto por la intuición, la preparación, la proyección y lo más importante de todo que es la intuición ¿Cómo encontraste tu estilo de música? ¿Cómo llegaste al Dram & Bass? Bueno, al Dram & Bass fui llegando por los estilos de música que venía escuchando como el hardcore o la música rave inmediatamente después la evolución de eso fue el jungle y me encantaba me parecía como un estilo de música electrónica de baile llevado al extremo me parecía que era música espacial y al mismo tiempo era música de la urbe profunda y como que contenía todas las cosas que me gustaban a mí yo siempre fui a los recitales hardcore y soy un aficionado del heavy metal era como que tenía esa intensidad el jungle y el Dram & Bass que otros estilos de música electrónica tal vez no tenían ¿Y cómo empezaste a tocar? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la música o de este estilo? Y desde muy chico ya me gustaba ir a bailar mucho a mí me sacaba el DJ y lo molestaba pidiéndole temas y si me ponía el tema que quería le bailaba adelante, le hacía el show así que la afinidad con la función del DJ siempre estuvo desde muy muy temprana después me involucré en la promoción de eventos y empecé a organizar mis propias fiestas y como que fue una consecuencia empezar a poner música en las fiestas que organizaba también porque descubrí el jungle y el Dram & Bass que eran un estilo de música que no había muchos DJs o casi ningún DJ ¿Y cuáles fueron tus referentes? Y en esa época probablemente haya sido el disco Timeless de Goldie y Easy Rollers y esas cosas ¿Y cuando comenzaste mezclabas la música que te gustaba y en algún momento empezaste a producir? Sí, desde siempre yo hacía música porque yo toco la batería así que tengo bandas desde chiquito tuve bandas punk o más de rock y pop no sé, yo siempre estuve metido en lo que es armar música y demás y en mi casa tenía teclados, grababa, al principio grababa con un multipistas, grababa canciones muy inspiradas en grupos que escuchaba en esa época como Orbital o The Orb y nada, fui perfeccionando el arte de la producción Tengo una pregunta, el hopo, ¿cómo te lo haces? ¿Cuánto tiempo tardás? Mucha gente cree que me toma mucho tiempo pener en el hopo pero en realidad trato de que sea que no tarde más de dos o tres minutos la acción ahora igual ya no tengo el hopo tan alto, no estoy usando el hopo tan alto ¿El DJ coge? El DJ coge con la música, con la sesión de DJ ningún DJ te va a decir que no se excita poniendo música probablemente sea la razón por la cual uno está interesado en seguir poniendo música y buscando ese momento el momento ese que haces, la gente grita, haces que la gente se divierta y elegís el tema para el instante correcto y probablemente la libido esté muy alta en ese momento ¿Y cómo te venís preparando para el 18? Tengo muchas expectativas con la disco Killer, espero que explote yo creo que va a estar muy buena estoy trayendo un montón de música disparatada para encontrar los demonios en la pista de baile ¿Por qué preferís tocar con vinilos? Cuando era muy chico empecé usando CDs con unos aparatos que se llamaban Denom que estaban buenos, respondían bien y todo, pero era muy intangible y todos mis amigos DJs compraban vinilos y usaban vinilos así que empecé a practicar en casas de amigos DJs con vinilos y me empecé a comprar vinilos y descubrí que era como lo más maleable, visual, tangible y me enamoré además de las bandejas Technics, me parecen un aparato re noble y después tienen un sonido especial, sonido cálido, saturado, analógico tiene un montón de cosas interesantes ahora toda la movida del vinilo está reemplazada por lo digital yo uso medios digitales y me da la sensación de que el Cerato o el Tractor son como los mejores inventos que hubo en los últimos 30 años dentro de lo que es la movida o la acción del DJ ¿Qué aspiras a un futuro para vos con la música? ¿Tenés alguna meta, algún objetivo? Mis metas como DJ o como artista de música electrónica son tratar de estar presente, participar de las mayores fiestas posibles y pasarla bien ¿Por qué Orange? ¿Por qué Bad Boy Orange y otro nombre, otro color? Cuando era más chico estaba teniendo el pelo medio rubio, naranja y tenía una novia que me decía Mr. Orange porque habíamos ido a ver Pulp Fiction y decía que me parecía a Team Roar en Pulp Fiction no, en Perros de la Calle me decía que me parecía y entonces me decía Orange y todo su grupo de amigos me decía Orange y un día organizamos una fiesta y tenía que ponerme un pseudónimo y puse Orange me pareció como lo más lógico después me agregué el Bad Boy como para que quede claro que probablemente no sea el DJ más cool que se van a encontrar Bueno y ahora cumplís el aniversario de tu fiesta, 11 años ya Ahora a fin de mes vamos a estar celebrando los 11 años de Más 160 ya son muchos años haciendo esta movida dentro de la base culture y bueno siguiendo ahí en pie la movida ¿Qué fue lo más bizarro que te pasó en una fiesta? Bueno anécdotas bizarras debe haber un montón pero probablemente una sea cuando una vez se cortó la luz en el club y toda la gente se quedó y pusimos velas, pusimos velas para iluminar y apareció una guitarra criolla y teníamos una guitarra criolla, un bongo, no sé de dónde salió, una pandereta y empezamos a tocar canciones y la gente se quedó cantando hasta que volvió la luz que fue como una hora y media después o más fue increíble eso ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Baduy Orange y los esperamos a todos el domingo 18 de agosto en la disco Killer que se va a pudrir así que espero que estén manijas y los esperamos a todos ¡Gual!